1 Y 2 ¿Tengo que hacerlo desde el resto del templo? A lo mejor tengo que hacerlo justo desde aquí Sí 4 Ah, vale 5 Y ahora sale la nota, antes no estaba saliendo 3 1 Y 2 Ahora está Gracias, Per ¿Eso? Chicas, mirad ¿Eh? ¿Esa casa tan rara estaba ahí antes? No es una casa Es un santuario del que hablaba el patriarca, creo ¿Cómo mola? No sabía que en rocas hermanas hubiesen cosas tan cheches Tenemos que contarse a la mamá Y ahora se van las crías porque la misión está completa Sí, le hará ilusión Le hará ilusión que sus hijas que no quería que estuvieran en rocas hermanas En cierto modo me recuerdas a rivales ¡Buf! ¡Qué peligro! ¡Adiós! Le hará ilusión que esas hijas que no quería tener en rocas hermanas Hayan ido todas a rocas hermanas Como un desconocido y hayan activado un templo legendario Porque me hace polar cuando por lo general no podría Cusi Comparadas listas y... ya Spoilers La carrera la gana Riku Da igual quien gane La gana Riku Y el pájaro azul es Sora Uh, como se han nublado esto de repente Con lo bien que estaba el día Yo aquí sin tener manzanas todavía Uh, Korok Tengo la capacidad de atención De un lagarto mirando una pared Mientras una mosca Baila Intentando esquivar una araña He tenido que pensar 72 metáforas para llegar a esa Semilla de color Nice Hasta luego Vale Necesito una piedra normal Porque Hay otra semilla de color que hay debajo Que se activa con una piedra seguro Y necesito Tengo tanta capacidad de atención como Javi autoestima Y hubiera acabado antes Por esa regla de tres podría haber dicho Como tengo autoestima Porque no me voy a meter con la tuya Pudiendo meterme con mi propia autoestima Necesito una piedra para poner ahí Pero no veo ninguna por aquí Lanza Uh, manzana Bellota Las manzanas de los árboles Planta Hierba gélida Me sigue haciendo falta una piedra Más lobos Intentando matarme Bien Eso Eso nunca sobra Talía bien que no lo hicieran Pero Es la naturaleza y tal La piedra está tan lejos Joder Cualquiera diría que pondrían una piedra Para un puzzle Cerca del puzzle No en el pueblo al lado Vale Esto es por la zona de entrenamiento ¿Verdad? Sí, seguramente sí Estoy yendo como súper lejos Así que vamos al templo aquel Aunque sea para activarlo como teletransporte Vamos a ver de paso Si vemos alguna piedra que podamos usar Por el camino Por el camino voy Y después lo que voy a hacer es teletransportarme a la meseta Buscar las torres más cercanas y activarlas Al menos una de ellas Porque tengo el poder de rival y no lo estoy usando Y tarda un pelín en recargar Así que Debería intentar hacerlo Me está rayando lo de que no haya una piedra ahí para poner en... En el eso Maldito Srek y sus canciones en español Dios Se te meten en la cabeza ¿Y eso qué hace años? Que no veo rec Ah, 16 templos no está mal Ponía 360 semillas No creo que haya encontrado tantas ni de coña ¿36 semillas? ¿Me lo puedo creer? ¿360? Mi nombre es Uthedo Como habéis osado entrar Os impondré un desafío en nombre de la diosa Jaya Santuario de Uthedo Vale Dios Que hayas puesto Una canción De Hércules Del puto Hércules Me acaba de matar No sé si lo adoro O si lo odio Porque es como mi película favorita de Disney Mira esto, ¿qué es? ¿La escalera de Metal Gear Solid 3? ¿Tarán? Yo solo digo que hay una sabiduría en esa película que la gente no aprecia A ver, siendo adoptado pues como que me toca muy cerca Qué bien, voy a morir Voy a morir ¿Qué es lo que se hace en el lago de Hércules y Hades hace en el lago de Hércules y Hades le dice Es un tío Ahí hay razón Sí, muchísimo Hades ahí le está dando un buen consejo y la tía no es capaz de verlo Creo que nunca en mi vida he hecho este templo Y voy a morir otra vez Hades es el amigo gay que muchas mujeres necesitan La verdad es que sí Pinchos, vale Sí, definitivamente no hice este templo cuando me pase el juego Algo me dice que por ahí va a ser peligroso Llave pequeña que te permite abrir puertas en los santuarios Creo que es la primera vez que veo una llave pequeña en este Legend of Zelda Lo cual es raro porque es uno de los objetos más comunes de Legend of Zelda jamás Y creo que no había visto una nunca en este Zelda en concreto Ahí está el otro cofre que estaba buscando Ahora la tengo en la cabeza, gracias, ver Y gracias Vale, la hoja de Kolog ahora mismo no me va a servir de nada Pero la espada de Ignia puede estar bien Ese no te preocupes me da miedo Dios, ahora tengo ganas de ver Hércules, macho Ahora tengo ganas de ver Hércules Sobre todo porque esa canción con la lava va de puta madre Pero bueno Si no fuera porque es como Todo el copyright Estaría poniendo esas canciones de fondo ahora mismo Pero Me tiraban el canal abajo como en 5 minutos Vale, entrega de un símbolo de valentía ¡Hadokin! He cumplido con mi cometido Que la bendición de la diosa Hylia os acompañe Donde quiera que... ¡Aaah! Dios, es que recuerdo hasta el puto ritmo, macho ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi chat es la banda sonora de Hércules ahora mismo Y lo adoro y lo odio a la vez ¿Por qué? Perfecto Creo que Nea Juraría que Nea tenía el Hércules de Playstation 1 En algún momento lo voy a poner en la Play 2 Y lo vamos a jugar en el canal Porque era uno de esos juegos de mi infancia Así que no pienso aceptar un no por respuesta Tiene que haber alguna piedra por aquí Que podamos usar para el puñetero desafío Por ahí estoy viendo piedras luminosas Así que puede ser por ahí Pero si está por ahí Estamos un pelín alejados de todo Por un segundo me he preguntado ¿Es un mercader? No, era el culo de un ciervo Porque un mercader y el culo de un ciervo Son exactamente lo mismo Oh, un Lizalfo Yo diciendo Ese ciervo se está acercando a mí para atacarme ¡Auch! ¡Hostia puta! El daño Macho La madre que lo parió Seis corazones Demasiado Este en cambio Uf, demasiado Ahí salió Foto de las narices Macho Vale Esos son más trufas Y como no encuentro El puñetero Trozo del puzzle que me falta Ah, el Lizalfo sigue ahí vivo Nos vamos a teletransportar A la meseta de los albores Para Para ver si encontramos otras torres De las que desbloquear el mapa Porque Dije que iba a ser eso Y al menos una de ellas pienso hacer Tengo un maldito vuelo de rivali Y lo voy a usar 30 semillas de color Vale Eso ya me cuadra Que lo miré de refilón Cuando estaba cargando La partida del templo Y me quedé en plan de Uf 360 ¿Qué dice? Vale Desde aquí más o menos Ya estoy viendo dos torres Que están camino De donde lo coron Otra torre por allí Que es la que más de camino Me queda la verdad De hecho está como De camino A donde lo zora Así que creo que vamos a hacer esa Ve a seguir con la canción De Hércules ahí a full Pues no